vamos a empezar a hacer un queso para hacer un queso casero la leche de 2% el queso está muy caro y es mejor hacerlo en casa pastillas de cuajo que equivale a una por galón tengo en la olla 7 litros y medio de leche equivalente a dos galones voy a echar las dos pastillas aquí en esta tacita para que se deshagan ya la leche está tibia como sale de la vaca le tibita que no tenga helado bueno aquí voy a echar las dos pastillas ya la leche para cuajarla y aquí ya está lo tapo por unos 15 minutos para que la pastilla haga su su trabajo bueno ya la leche está cuajada vamos a picarla para que el suero salga fácilmente ya picada la dejo por lo menos unos 5 minutos y regreso y regreso ya a sacarle el suero aquí la cuajada ya está echando su suero queda este echando su suero y aquí tengo una parte ya de suero que le saqué aquí lo que voy a hacer es vaciar el queso en esta tiene un lienzo delgado para que bote el suero de una sola vez aquí lo estoy echando y así sucesivamente lo voy echando todo hasta que hasta que el mismo lienzo lo va a sacar todo el suero la cuajada ya está exprimida una parte pero la sigo exprimiendo por pedazos así con su mano para que vaya botando más suero y después solamente para amasarla y aquí está el suero aquí está el suero lo están viendo que es el que sacó eso tiene que para que le quede un queso bien bien bonito tienen que amasar bien la cuajada o sea el queso como se le dice y ya está estoy probando en este molde si cabe aquí está el molde donde estamos haciendo el queso bueno yo lo aprieto con esto para que quede bien apretadito porque a veces con la mano no viene y ya ya queda el queso hecho y es algo que se hace en casita a su gusto sabe que todo vaciado todo va a su manera como vive aquí está el queso miren como le ponen y ya lo levantan y aquí está el queso perfecto miren tengo un queso bien rico solo se lo lo sacan el pedazo y ya cuatro dedos de alto con dos borras de leche miren bien bonito está el queso miren bien bonitito está el queso miren ahí está miren bien bonitito está el queso